Banzai! Nuevo setup, supongo. Bien. No le vamos a dar muchas vueltas. Este va a ser el setup a partir de hoy. No siempre va a estar desordenado. Hoy no quiero ordenar, pero bueno. ¡Nishiyon! ¡Vamos! Play. Dina, Emma y la comunicación. Hampton. ¿Eh? ¿Qué envidia? ¿Qué envidia? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No le voy a hablar de un idioma, pero... ...muy bien. ...muy bien. ...muy bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Emma, ¿de acuerdo? Sí. Me encanta, Rina. ¡Oh, no, Kno слишком. ¿Qué también? No. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿ пользó un...? He he he... Yuri Daibu, ¿me entiendes? Hmm, entiendes... Es un poco malo, pero... ¡Lina! ¡Suri, suri! ¡Lina! 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 ¡Ah, no se puede! ¡Lina! ¡Lina! No puedo, porque ahora es asado! No quiero usar las lesiones de la tinta... Por ejemplo, le voy a hablar de la buena la filtering? ¡Oh! El Yagi, esto es contrario, ¿pero no es? Entonces, me sorprende, es un modo divertido... ¿Oh? ¡Ah! ¿Lo que ese es? ¡Qué te equivocaste, ¿o qué te equivoco?! ¡Bien! ¡Oh, eres de Betoto! ¡Ah, no problemático, ¿o qué te equivocaste?! ¡Ah, ya que hice el maneguero! ¡Hab objectivamente! ¡Suscríbete y me ha dado buena idea! ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hm? Sori... Sori... ¿De qué estás hablando? Karin... ¿De qué estás hablando? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡p!!! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Espérate! 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 ¿Espérate? ¿¡Espérate! ¡Espérate y aceleración de un parque de nube! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Muy bien! ¡Los estamos en Karin! ¿Eh? Yuriraibu Interesante Yuriraibu ¿Cómo festival? Si ese juego ya ripeó Cosa que pasa Este fue el noveno episodio de Nishiyon Animation Especial, especial no, espectacular Yuriraibu Nada más que decir, Yuriraibu Música 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 Música